Hello, hello, soy Floritre y el día de hoy te voy a enseñar a hacer este rosetón de cuerpo completo de Santa Claus. Está súper lindo, mira qué tal nos quedó. Para empezar necesitas tres hojas, dos blancas y una del color que quieras la piel. A una de las blancas la vas a doblar por la mitad de esta manera y después de esta otra manera también a la mitad. Por esta partecita de aquí donde está doblada vamos a hacer un corte así como de dos curvitas de esta manera y ya se van a separar y nos van a quedar dos mitades con este corte. Esas dos mitades las vamos a doblar en forma de acordeón, yo primero los doblo por la mitad y luego otra vez por la mitad, después desdoblo y doblo a las mitades hacia el centro de esta manera para marcar las líneas del acordeón y que sea mucho más fácil ya doblar en forma de acordeón, pero tú lo puedes hacer de la forma que tú quieras. Aquí ya estoy doblando en acordeón. Ya que tengas tus dos piezas dobladas así vas a ir con otra hoja blanca, la vas a doblar de la misma manera por la mitad y luego por la mitad hacia el otro lado y en esta parte de aquí vas a marcar tres centímetros. Ese puntito lo vas a llevar en diagonal hacia la esquina que está doblada por acá y después la vamos a recortar de esta manera. Te van a quedar dos mitades con esta forma, a una de ellas la vamos a doblar en forma de acordeón como ya sabemos hacerlo. Vas a doblar primero por la mitad, después otra vez por la mitad, marcas muy bien el doblez para que con ese te bases para doblar las otras orillitas hacia el centro de esta manera y ya nada más tengas las líneas marcadas y dobles en forma de acordeón. A la otra le vamos a hacer este corte, le vamos a quitar el piquito que le quedó y luego también la vamos a doblar en forma de acordeón. Ya que la tengamos doblada en forma de acordeón la vamos a cortar exactamente por la mitad y así nos van a quedar dos acordeones pequeñitos. Con la otra hoja con la que harás la carita la vas a doblar por la mitad y simplemente la vas a doblar en forma de acordeones normales. Ahora vas a acomodarlas de esta manera. La primera que hicimos con el pico va en medio y las dos pequeñitos van a los lados de esta y luego las que tienen las curvitas van en los extremos y las que vas a utilizar para la carita van también en el extremo de esta manera. Se pegan, se hace una tira larga y luego vas a unir los acordeones así, pero si te quedan del mismo lado vas a poderle cortar una de las dobleces para que ya te queden y embonen perfectamente así. Las pegas y ya nada más bajas el acordeón como si fuera un rosetón normal o circular. Pero en este caso nos va a quedar esta forma como la carita de santa que queremos. Le vas a pegar al centro algo de silicón y un circulito blanco pequeñito. Por la parte de atrás de una hoja de foamy diamantado vas a marcar la cabecita del santa para hacer el gorrito. Bueno, en este caso la nievecita o el algodoncito que lleva la parte del gorro abajo y después este lo marcas, te ayudas para marcarlo en un foamy rojo para marcar el gorrito. Ahora lo pegamos así y el pomponcito pues es nada más un círculo el cual vamos cortando en forma de, pues como de florecita hasta que quede del tamaño que a ti te gusta. El cuerpo de santa lo haremos como un rosetón circular normal utilizando seis mitades de hojas de color rojo. Las vamos a unir en una tira larga y luego las unimos así para darle forma a nuestro rosetón. Le ponemos un círculo negro y listo. Ahora vamos a hacer los detalles con foamy diamantado rojo, doblandolo por la mitad y la mitad para hacer los bracitos y las piernitas. A los bracitos pues nada más le voy a hacer un corte para como redondearlo un poquito por aquí y las piernitas pues solo las dejamos así. Ya nada más le pones más detalles, todos los detalles que tú quieras en foamy diamantado. Es lo que yo utilizo, el cinturón, la hebilla, las manitas en color blanco, las botitas en color negro y listo. Ya nada más es cuestión de pegar la cabecita al cuerpo con un poco de silicón caliente y casi hemos terminado. Bueno realmente ya terminamos, solo lo hacemos con un poquito de cuidado para que pues más o menos queden embonados los dobleces aunque como van en diferente sentido pero bueno ya bien pegaditos, nos debe de quedar algo así. Por la parte de atrás se ve así, si quieres que quede más rígido le puedes poner una tira de cartón larga que una todas las piezas y listo, ve qué bonito nos quedó. Si te gustó deja tus comentarios por favor. Nos vemos en el próximo video. Buena vibra, bye.